Pero, mientras la princesa descansaba, alguien la estaba vigilando. Ah, ¿quién eres tú? Joven, hermosa, pero tonta. Bélgica, no podrás estar con Alemania. Conviértete en algo que jamás llamará su atención. La belleza que se convierte en fealdad. Me aseguro que no se va a arrepentir. Esta princesa es muy, muy bonita. ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿No? Sí, soy una princesa. ¿Y así qué? ¿Qué te parece si nos casamos? Es que me gustas mucho. Te lo aseguro. ¿Cómo te llamas? No, no, no es. ¡Hola! Estamos esperando por ti. ¿Eh? ¿Ah, no? ¿Eso no? ¡Wes! No puedes prometer algo y después no cumplirlo. ¿Qué? ¿Casarme? ¿Con ella? Pero... Y así fue, ¿cómo el príncipe fue condenado a casarse con una desconocida? Sí, una desconocida que se aprovechó de la situación. ¡Silencio! Y así... Estuvo a medio segundo de casarse. ¿Qué digo medio segundo? Medio milímetro de segundo. Un momento. Eso no tiene nada... Bueno, no tiene sentido, pero no hagan caso. Sin embargo, ocurrió algo mágico. ¿Y qué más mágico podría ser que... ¡Inglaterra! ¡Inglaterra! Inglaterra llegó. ¿Y recuerdan que ya no vieron más a la princesa? ¿Quieres saber qué le sucedió a la princesa? Pues fácil, la convirtieron en una rata. Una rata que casualmente por ahí pasaba. Y así, Inglaterra la convirtió. Y fue cuando... La princesa volvió. Y así... Pues la farsante tuvo que irse. En príncipe Alemania se iba a quedar con... ¡Belbelchand! Sin embargo... Bueno, pues... Ustedes saben... Los malos jamás se conforman. ¿Sí se han dado cuenta de ello? ¡No pueden ganarme! ¡Es imposible! Pues... Yo que tú me iba. Si es que no quieres salir lastimada. Y así comenzó una pelea. Entre los dos magos más poderosos del reino. Gracias a Dios nadie salió afectado. Bueno... Aparte de la... Bueno, la bruja esa... Nadie más salió lastimado. ¡No pueden ganarme! ¡Es imposible! Inglaterra. ¡Volveré! El bien ha ganado. Así que te aguantas, Elizabeta. ¡Volveré! ¡No! ¡Déjame! ¡No! Así fue. ¿Y al final? ¿Cómo es que...? El príncipe Alemania consiguió sonreír. Lo que necesitaba era amor. Un amor verdadero. Que solo encontró... En tres naranjas. ¡Hasta la próxima! Creo que debo de dar gracias a todos mis amigos. Porque sin ellos... Realmente no iba a poder hacer esto. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.